Vámonos hasta Durango, allá se encuentra mi compañera Brenda Mañela García y es corresponsal de Notimex en el estado. Muy buenos días, cuéntanos cómo amanece y cómo inicia esta semana el estado frente a los fuertes fríos. Hola, muy buenos días, Ana Cristina y Amade. Pues efectivamente Durango es uno de los estados en donde se registran las bajas temperaturas. Tenemos la comunidad de La Rosilla en el municipio de Guanaceví. En esta temporada ha registrado hasta 15 grados bajo cero. En la capital del estado ha estado lloviendo durante estos días. Cercanos a la capital también se han registrado lluvias en la sierra. Durango tiene un gran centímetro de sierra en donde se registran temperaturas bajo cero durante esta temporada. Hemos registrado hasta de 5 a 9 grados centígrados bajo cero. En la capital del estado el día más frío se tuvo precisamente hace una semana en donde los capitalinos amanecimos a 6 grados bajo cero. Y bueno, también la semana pasada se tuvieron registro de nevadas en comunidades de San Bernardo, Ocampo y Guanaceví. Cabe hacer mención que en Guanaceví hay unas comunidades que se encuentran a una altura de más de 3 mil metros sobre el Imel del Mar, en donde se registran constantemente nevadas durante esta temporada. La Rosilla, precisamente, donde hemos tenido la oportunidad de ir, ha registrado durante una buena temporada 26 grados bajo cero. Y bueno, no se descarta que en los próximos días se tengan probabilidades de nevadas. Según el Observatorio Meteorológico Nacional de la Conagua, pronostica nevadas durante el miércoles y jueves, cercanos también a la capital del estado. Durante el año pasado se tuvo también registros de nevadas muy cercanos a la capital, en donde fue un espectáculo para todos los que vivimos cercanos a la Sierra de Durango. La capital de Durango se encuentra a escasos 45 minutos de esta sierra. Y bueno, tenemos probabilidad que se presente durante miércoles y jueves. También se espera que, bueno, las temperaturas promedio actualmente se encuentran en los 5 a 10 grados centígrados. En la capital del estado ha mejorado un poquito la temperatura, aunque hemos tenido sensaciones de 0 grados centígrados durante los días pasados debido al registro de las lluvias. También se espera que sea la temporada más fría durante los próximos días, debido a la llegada y a la entrada de diferentes fenómenos a la entidad. Muy bien, Mayela, te agradecemos mucho tu informe. Mayela, Brenda Mayela García, corresponsal de Notimex, pues seguirán los fríos en estos dos estados, en Sonora y en Durango. Tome y extreme sus precauciones.